¿Cómo se puede mejorar la detección de la depresión y eliminar el estigma social? El estigma social, indudablemente, se debe de eliminar aumentando la educación a nivel de la población, explicando qué es la depresión, qué consecuencias tiene, por qué aparece, que es realizar una normalización de lo que es la depresión, es una enfermedad como cualquier otra, con un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, y no es ningún signo de debilidad. En cuanto a cómo mejorar el diagnóstico, pues lógicamente, y aquí creo que atención primaria juega un papel fundamental, hay que pensar en ella, hay que pensar en su existencia, tener una actitud proactiva, y ante todo paciente que se nos presenta en consulta con unos factores de riesgo de poder sufrir una depresión, indagar, investigar, porque está claro que el diagnóstico precoz y el tratamiento lo más precozmente posible va a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes.